Soy Juan Carlos Palomino y os doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la tercera unidad del book de inteligencias múltiples que trata de las inteligencias lingüística, matemática y corporal. De las tres inteligencias que vamos a conocer en esta unidad, las inteligencias lingüística y matemática han tenido más representatividad en los contextos escolares, motivo por el cual no serán más familiares. La tercera inteligencia, la corporal cinestésica, es algo menos conocida, pero no por ello merece menos atención. Veamos algunos de los detalles de cada una de ellas. Para Howard Garner, la máxima expresión de la inteligencia lingüística recae en la figura del poeta. Todos tenemos una o más de las capacidades que normalmente están asociadas con la inteligencia lingüística, pero ¿quiere decir eso que todos somos capaces de escribir o recitar poesía? Efectivamente, no todos tenemos la inteligencia lingüística igual de desarrollada. No se trata de que seamos excelentes escritores, pero sí de que seamos capaces de mejorar nuestra competencia lingüística, tanto oral como escrita, y por tanto, mejorar la competencia de nuestro alumnado. También conoceremos la inteligencia lógico-matemática, que no sólo trata de números y resolución de problemas matemáticos, sino que también incluye el uso del razonamiento para sacar conclusiones ante situaciones concretas. Así pues, aspectos como la sensibilidad a patrones y relaciones lógicos, afirmaciones y proposiciones, funciones y otras abstracciones relacionadas serán clave para comprender en qué consiste esta inteligencia. La inteligencia corporal cinestésica es la que el Dr. Garner define como la habilidad para emplear el cuerpo en formas muy diferenciadas y hábiles para propósitos expresivos, al igual que orientados a metas. Para trabajarla, es importante buscar formas de aplicarla, no sólo en áreas de tipo físico, sino también en áreas en las que el movimiento y la manipulación no sean tan comunes. ¿Os imagináis una representación para explicar la caída del muro de Berlín o el siglo de oro español? Poco a poco vamos avanzando por el camino del conocimiento de las inteligencias múltiples. Te animamos a revisar los recursos que podrás encontrar en la plataforma del MOOC para poder profundizar aún más sobre estas tres inteligencias. Seguimos en contacto a través de las redes sociales. Nos vemos en próximos vídeos.